Te vas a quitar la vida si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo, y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos, no es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Qué difícil es hablar si tú no comprendes, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Hoy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo, y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si tú me necesitas. ¡Oh! SUBMA